hola cómo están este en este episodio dijimos que íbamos a desbloquear el el rover entonces lo que vamos a hacer es recordar cuánto necesitábamos para eso y ahorita ya tenemos funcionando esto ya tenemos los los paneles solares y esto va a estar funcionando todo el día nomás en la noche yo creo que vamos a poner a funcionar el generador o tal vez podamos hacer el de esta este 200 y buscamos un lugar donde pueda donde haya aire y esté trabajando en la noche también tal vez no sea de ayuda pero primero vamos a poner otra cosa porque no está vamos a poner este que a ver qué diferencias y su diferencia ok no tenemos espacio para poner todas estas cosas y dijimos que íbamos a ver cuánto costaba el rover bueno esto cuesta mil que es con lo que lo construimos y dos mil cuatrocientos tres mil cuatrocientos cuánto tiene este mil cuatrocientos necesitaríamos unos dos mil más a la que éstos tengamos suficientes si no tenemos más en la cueva ok primero vamos a en lo que eso sigue funcionando vamos a ir por resina para hacer otras plataformas de éstas y y y y guardar todas estas cosas de aquí yo creo que vamos a energía energía ah mira a donde la vamos a poner vamos a poner la vamos a dejarla aquí y y no se puede ponerla ahí aquí no ok ehh vamos a vamos a hacer unos de éstos por si los ocupamos y ehh bueno ya tenemos un poco de espacio ahí para para el la resina vamos a estar esperando que termine esto para poner este ahí y este ahí lo vamos a dejar no le va a pasar nada vamos a ir por la resina de volada y construimos unas plataformas guardamos las cosas y las vamos a pues a seguir explorando supongo ah donde estaba aquí está ok esto es un bastante así que ya tenemos resina para para un buen rato supongo no creo que nos acabemos esto en un viaje y menos porque no tengo espacio en la en la mochila no 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 con eso con eso ya no tenemos espacio en la mochila vamos ya ahorita ya que es de noche ya no está funcionando la investigación pero espero que tengamos suficiente para este comprar el el generador de viento eh y pues que encontremos un lugar donde haya viento ok primero vamos a dejar esto otra vez ahí y vamos a ampliar para supongo que vamos a ampliar para este lado vamos a jalar de aquí vamos a usar ese vamos a hacer varias vamos a jalar de aquí vamos a poner otro ahí y vamos a poner otro acá vamos para acá yo creo que aquí vamos a construir en este alguna cosa pero no todavía no vamos a poner esto aquí este aquí vamos a poner esto también este también y también estos vamos a dejarlos por lo pronto aquí y y ok vamos a vamos a poner a funcionar esa cosa de una vez ok con esos dos por mientras ok con esos dos por mientras ajá un ahí y el otro no lo guardamos ok trescientos donde estaba aquí ok doscientos ok vamos a comparar esto y creo que aquí lo vamos a construir aluminio tenemos aluminio aquí está aluminio vamos a dejar esto aquí de una vez vamos a construir este entonces vamos a buscar esperamos que en alguna de esas plataformas tengamos eh aire no hay creo que no no se mueve según yo si la estás cargando te eh y si hay viento se mueve no necesitas dejarla en el piso es para que sepas si hay o no hay y ya la puedes poner pero ninguna plataforma de estas parece que hay viento vamos a ver si vamos a ver si movernos más lejos a ver si en alguna parte se mueve tal vez si no es tal vez si es poniéndola nada más la preguntamos nada nada y si la ponemos en el piso ok ok si se está moviendo y aquí no ok aquí se está moviendo más pero si la agarro no se mueve entonces significa que puede que acá si haya viento en algún lado y nomás tengo que ponerla y ver si hay viento recuerdo que se si caminabas por donde había viento se movía aunque la estuvieras cargando así ok ok se está moviendo eso significa que vamos a ponerla aquí aquí ok mientras se mueva va a dar energía y ahí está esto significa que está pasando energía de aquí para acá no creo que sea mucha pero ya amaneció así que va a ser de ayuda es poca pero ya están los dos si le pongo este o lo guardo para la noche no importa más rápido ok ok ya no hay viento ya no hay viento tal vez ponga otro para para que sean dos y que sea más energía vamos a poner esta cosa acá y vamos a vamos a poner de este lado al otro si no hay viento de un lado pues a lo mejor chance hay viento del otro lado vamos a agarrar este y vamos a poner este acá ok no importa que de día no haya viento mientras haya viento en la noche eh ok ok vamos a ya se vamos a construir otra cosa de estas para para más rápido y así tenemos dos trabajando a la vez y así que es más rápido desbloqueamos entonces necesitamos uno de estos y necesitamos aquí está otro yo me ahorré la vuelta de ir por más eh si este necesitamos compang listo entonces vamos a ocupar más de estos y tenemos vamos vamos a agarrar dos más uno dos ok vamos a ponerlo ahí y este aquí y vamos a ver si primero si esta cosa tiene eh o más bien sirve de de aquí pues la pudimos poner por lo menos pero no parece que no tiene nada entonces no sirve de nada esto vamos a dejar ahí para ver no sé a ver a ver de que nos puede servir eh este si debe tener ok ok 450 nada más mmm espere bueno pero dura poquito entonces vamos a poner funcionar este y vamos a lanzarnos por otro que esperemos que tengan más y yo supongo que diferentes variedades tienen diferentes valores esperemos que vamos a ir por otro y a ver si tiene más en lo que vamos y regresamos esto de seguro ya se ya se eh y ya terminó todo dice todo dice todo dice lo mismo no dice nada diferente me pregunto si después de que haces algo con una de un tipo o las demás o si siempre dice un known o o después dice otra cosa bueno portamos a llevarnos este esperemos que tengan mejor mejor valor que la que que la que está ahorita ok ah están a punto de terminar los dos supongo aunque a este le queda más ese le queda 18 minutos a este le quedan 4 ah porque está lento necesita más energía supongo eh le pondremos el generador para que sea rápido no ese todavía va a tardar así que no importa si si se espera poquito perfecto vamos a poner la generadora esa otra con ese ok un minuto eh bajo ok perfecto eh entonces tenemos ya tenemos casi mil que ocupaba mil este ya los tenemos de hecho vamos a desbloquearlo y vamos a irla construyendo de una vez mmm o dependiendo si tenemos o no los recursos eh vamos a poner esto acá eh para empezar vamos a ocupar resina vamos a poner resina ok ya fui y traje un buen de resina ahí donde habíamos ido la última vez y ya está esto listo para poner así que vamos viendo que tanto tiene 500 también tiene bien poquito pero pues la ventaja es que es rápido eh vamos a vamos a ver si o a traer otro a ver si no no tenemos de otra más que más que usarlos así que esperamos que los tengamos más suerte en alguno en alguno de los otros y en lo que venimos eh vamos a ir construyendo de una vez antes de vamos a construir vamos a construir lo de este lado vamos a quitar esto de aquí y mmm vamos a poner uno aquí vamos a mover este y vamos a poner el otro entonces que ocupamos aluminio ah se me suena que no tenemos ya aluminio aquí hay uno de aluminio y acá hay otro los últimos dos suerte tuvimos y no tendríamos que haber construido el smelter lo vamos a tener que construir pero eh no lo nos íbamos a tardar más ok ya tenemos eso vamos a poner este aquí aprovechar ese viento em ok vamos a esperar no puedo hacer nada todavía porque no tenemos nada desbloqueado 700 y ocupamos dijimos 2400 ok vamos a traer otra bola de estas y en lo que se termina a ver si tenemos más suerte con otra de esas vamos a dejar un poco de las cosas que traemos aquí ok vamos a dejar esto ah que pasa ok vamos a dejar este acá también vamos a dejar este aquí y aquí hay otro espacio y este también ah creo que también este 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 vamos a ponerlo acá ok ok en caso de que que algo ocupemos ah no estoy trabajando no ok ok vamos a vamos a agarrar de estas cosas ok ok vamos a dejarlo funcionando y nos lanzamos para eso por la bola ok esta vez vamos a llevarnos vamos a llevarnos vamos a llevarnos esta vamos a llevarnos esta esperamos que tengamos más suerte con esta bueno entonces los veo en la base ok ok eh pues eso no ha terminado todavía pero cuánto le falta 5 minutos vamos a ponerle más energía a ver si lo podemos apresurar necesitamos algo que nos de energía constante o no se como podemos poner en la noche algo que nos de más energía más tal vez más eh turbinas no lo se o en algún momento tal vez podamos poner baterías juntar energía durante el día y en la noche y en la noche eh que que use las baterías va rápido ok 1200 creo que si vamos a poder no no vamos a tardar tanto probablemente esta cosa cuánto le queda esta cosa ya no le queda nada así que mmm de hecho ya acabo se nos movió el viento se nos movió el viento eh no se si ah ok es esta de acá ok vamos a poner esta acá a ver que que tanto nos va a dar ya es algo ya es mejor está mucho mejor mucho mejor ya son mil y va a tardar cinco minutos así que al menos con energía que 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 tiene ahorita tardaría cinco minutos que es mucho mejor que lo que duraba este cuando duraba titanio 30 minutos por dos mil 30 minutos por dos mil que es el doble de bytes pero como cuatro veces el tiempo así que como más de cuatro veces vamos a ponerlo de una vez tres cuatro minutos por mil perfecto perfecto entonces para este vamos a irnos de una vez por otra y en lo que termina esto o en lo que juntamos mil más eh para desbloquear el el rover ok ya esta vez traje el rojo vamos a ver que que tal que tal que tal que tal resulta esperemos que tenga bastante ah dos mil quinientos bastante bien y doce minutos mucho mejor que que el titanio ok vamos a ponerlo y vamos a ver cuánto tenemos ah ya no ya estamos cerca cuatrocientos más eh ok para el rover vamos a ver si bueno no 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 va a decir que podemos construir nada todavía ok vamos a ver que tenemos tenemos cobre uno no más y es todo lo que tenemos ok vamos a construir el smelter por si necesitamos eh alguna otra cosa aparte de de compound o resina no más tenemos uno de aluminio digo de 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 cobre si ocupamos este podemos ir a la cueva y eh agarrar recursos que ocupemos y ponerlos en convertirlos en en cobre o en aluminio depende de lo que ocupemos para empezar vamos a ocupar vamos a ocupar esto aquí ah aquí está y a construirlo ah ya vamos a desbloquearlo de una vez ups listo vamos a ver que ocupa bueno lo vemos ahorita que acabe la tormenta ok ya pasó la tormenta ahora sí vamos a ver que ocupamos para el rover compound ok ok tenemos suficiente creo que no creo que ya es todo el que hay ok ahora tenemos que ir por compound ah este ya terminó pero no necesitamos traer más no importa no ocupamos este este está funcionando por el mundo necesitamos dos de compound ok vamos a traer ok aquí tenemos un bonchilla de compound que vamos a usar para el rover vamos a construirlo y vamos a dejar el resto aquí también traje un poco de resina que me que quedaba ahí en el agujero y vamos a vamos a ver ya tenemos ah ya tenemos el rover pero que pasa no está cargando todo está funcionando aquí para esto no está dando batería todavía no importa mientras más juntemos mejor vamos a ir por el asiento que había acá para ponérselo al al rover y empezar a explorar y atraernos las cosas de la de la cueva ok ok aquí está el asiento les dije que nos iba a servir eh porque si no tendríamos que desbloquear el asiento que eso sería donde está el asiento donde está el asiento debe estar en alguna parte mmm aquí está 600 que tenemos pero no no ocupamos ahorita entonces ya tenemos el rover podemos ir a explorar con él y eso lo veremos en el siguiente episodio porque este ya lo vamos a dejar ahí nos vemos en el siguiente gracias